Ahora vengo. Aire para vos, aire para Lucas Palleta. Lucas, vamos a la ruta 168, te escuchamos y te vemos. Cata, compañeros, exactamente, bueno, porque aquí ya se ha formado una fila o por lo menos un recrute de varios de los cadetes que se manifestan aquí sin previo aviso en la 168, cortando ambos sentidos, dejando habilitado para aquellos que quieren salir de la ciudad de Santa Fe y van rumbo hacia el centro comercial o hacia la ciudad de Paraná, por ejemplo. Está la colectora habilitada, por lo tanto, van a bajar por El Oroño y van a tener que hacer un pequeño círculo para poder seguir e ingresar nuevamente la 168. Aquellos que están de lado de Alto Verde, no hay ningún problema, pueden entrar como normalmente lo hacen. Vamos a ver si podemos hablar con alguien de aquí, Cata, para ver si podemos tener mayor información acerca de lo que ocurre, a ver si podemos tener unos minutos ahora de los representantes. Del lado del ingreso a la ciudad de Santa Fe, está reducida la calzada, pero hasta el momento están dejando pasar por la mano lenta. Esperemos a ver si podemos acercarnos a hablar con alguien. Compañeros, ¿cómo les va? Muy buen día, comentanos un poco. Los recibieron en el Ministerio de Seguridad y no nos dieron nada de bolilla, nada y nada. Nosotros estamos hartos de toda esta inseguridad que estamos viviendo día a día, arrebatos de celulares, bicicletas, motos, de todos estamos hartos. Hasta también estamos hartos de que tenemos una sensación, que no tenemos ninguna sensación, nosotros no nos representa a nadie, somos todos trabajadores, todos vivimos trabajando con nuestra familia. El Estado sufrió una compañera en un robo de motos, la policía sabía dónde estaba la moto, cercano en el lugar, cuando nosotros ya estábamos tranquilos, se fueron y la moto circuló caminando. Lo fuimos a perseguir porque nos avisaron los vecinos, el tipo arrancó la moto y se dio a la fuga. La moto hoy ya la recuperó la compañera de trabajo. La verdad que no sé otras palabras, ahí está mi compañero para decirlo. Sí, puede ser de que nosotros, en los grupos que tenemos de emergencia de WhatsApp, vemos todos los días a la misma gente, a la misma moto, de la misma forma ya tenemos identificados a todos los que están robando y ahora con toda la disponibilidad de móviles que hay en la calle, las policías no se dan cuenta. O sea, nosotros nos damos cuenta de que están robando, nos vemos más de 5, 6, 7 veces, y pasan por distintas zonas de la ciudad de la noche y las mismas motos, la misma gente y la policía no se da cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Si ahora hay móviles, hay más policía en la calle, ¿qué tenemos que pensar? Que hay complicidad también de la policía, de la fuerza armada. ¿Cuál es la respuesta? ¿Que falta la autorización de parte de los fiscales para poder hacer una vivienda? No, no, no. La respuesta es... Cuando nosotros tenemos GPS, en algunas motos tenemos GPS y están esperando que la orden del juez, que la orden... No, si la moto está ahí, la moto está ahí, la moto está ahí, nos pasó con varias motos, ya estamos re hartos de esto. Le decimos a la policía, la patente tanto, la patente tanto, ya tenemos tres motos marcadas por Boulevard que andan. Andan un Twitter, andan un güey, el hondo güey rojo, descachado, le marcamos todo como están, y siguen trabajando ellos como si nada, mientras que nosotros somos violentados, golpeados, arrebatados, perdemos el mal momento que sufrimos, y todas esas cosas. La policía en este caso lo único que tenía que hacer era hacer un perímetro, porque nosotros le habíamos marcado dónde estaba la moto, y eso lo único que tenían que hacer era cerrar el perímetro para que los chorros, los delincuentes, no se escapasen con la moto. ¿Qué hicieron? Se fueron con la luz apagada por atrás, y dejaron que se come. Cuando nosotros vamos a la zona, porque nos avisan los vecinos de que están abandonando la zona los policías, los chorros se esquivan, se van con la moto robada. O sea, liberaron la zona para que los chorros puedan sacar la moto del domicilio. ¿Saben cuánto tiempo más se van a quedar en la hacienda de 38? Necesitamos una respuesta del gobernador, que nos dé una fecha concreta donde nos va a recibir, para poder hablar con él, él nos dijo que íbamos a tener seguridad, no solamente a nosotros, a todos los ciudadanos, y no lo estamos viendo, entendemos que son pocos días de su gestión, pero necesitamos una respuesta concreta. Fuimos, y la verdad que la respuesta que nos dieron fueron vacías, nos dejaron con la misma incertidumbre que tenemos, porque no sabemos que vamos a terminar los muertos. Entonces queremos una respuesta del gobernador, queremos un día y un horario para que nos asciendan. No queríamos hacer esto, le pedimos disculpas a toda la sociedad, pero no nos quedó ojo. Si la respuesta no llega, ¿esto va a continuar por lo menos hasta qué horario? Si la respuesta no llega, ¿esto va a continuar todos los días? Si no den una respuesta. ¿Todos los días? Todos los días en un horario pico, lamentablemente vamos a ir. Gracias. Lucas, después preguntales, ¿por qué, si se puede, si no tiene nada que ver con la gente que hoy sí estuvo reunida en el Ministerio de Seguridad? No, me va a decir que no, Cata, porque una de las primeras expresiones por parte de uno de ellos dijo nosotros no tenemos ninguna situación que nos represente. Recorremos que Fernanda Fernández es presidenta de la asociación justamente en representación de los cadetes. Bueno, son como dos grupos diferentes. Unos prefieren estar dentro de la asociación y otros que no. Bueno, este es el grupo que prefiere estar por fuera de la asociación y se manifiestan hoy, y estás aquí en la Ruta Nacional número 168. Bueno, en este momento, Lucas, vos que estás ahí y estamos viéndote también desde la cámara del hotel ATUNL, parcialmente se puede pasar por la Ruta 168, ¿se habilitó el tránsito parcialmente? Exacto. Están haciendo, para que se entienda, 168, altura, facultad, están haciendo pasos, uno, por la colectora, y de a otro poco, de a otro montón, los están dejando circular por la Ruta Nacional número 168 y que puedan ingresar a Loronio. Otros, reitero, por la colectora y después suben directamente también por el Loronio o toman, por ejemplo, el puente colgante. Y aquellos que salen de la ciudad de Santa Fe van directamente por colectora y retoman a los pocos metros, así, pasando la fuente de la Correalidad, se retoman a la 168. Y reitero, aquellos que van a Barrio Alto Verde pueden venir con normalidad, que el ingreso es exactamente igual, no está cortado. Bueno, ¿cómo está el tránsito en estos momentos? Muy cargado. Muy cargado. Muy cargado, en ambos sentidos. Aquellos que vienen a la ciudad y aquellos que van con sentidos hacia la zona de la costa. Lucas, a los que lo dejan pasar por 168 es aquellos de tránsito pesado, los que no pueden agarrar quizás por lo que es la zona de... porque no pueden hacer maniobras, además, ¿no, Lucas? Exacto. Se prefiere que los camiones o el tránsito pesado directamente pase por la 168, que ha quedado el carril lento habilitado, y los demás, los vehículos, tienen que girar, ingresar a la colectora, y después ya sí se unen hacia la zona del Puente Orón. El tema es que relentiza todo. Nosotros ahora estamos... Hemos ampliado un poco más la cámara y se ve que todo está mucho más lento. Sin lugar a dudas, porque también recordemos que aquellos que vienen por la 168 bajan, danse en la rotonda e ingresan también por colectora. Esto hace que todos tengan que bajar la velocidad por cualquier tipo de inconveniente, por lo menos para evitar cualquier tipo de siniestro vial. Así que bajan la velocidad y también están los chicos que salen de la facultad y aquellos que salen del hotel de ATE. Entonces, allí se genera un tipo de embudo que hace que todos tengan que ir un poco más despacio y se generen más demora. Bueno, Lucas, nos quedamos ahí, ¿eh? Nos quedamos acá. Nos quedamos ahí. Ya vamos a retomar el contacto, entonces, con Lucas Payeta. Tránsito parcialmente interrumpido en la Ruta Nacional 168, a la altura de la Fuente de la Correalidad. Nos dice Ángeles, en un mensajito, un mensajito NO, ¿eh? que es el mensajito no rec 다음